¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Ay, fíjate que mi hija acaba de entrar hoy! ¡Ah, sí! ¿A poco? ¡Qué bien! ¿Y cuál es? Pues mira, es la de morado. Y por lo visto, es la mejor. Siempre, a todos los lugares donde entra, es la mejor. ¡Ah! ¡Sí! ¡Es buena! ¡Ay, pues! Yo creo que ella es un talento nato. Desde que nació, a todo, a todo lo que lo ha metido, siempre, siempre es la que más brilla. No sé si sea por herencia. ¡Cállate! ¡Ay, maestra! ¡Qué bueno que la encuentre! Mire, le voy a decir unas cuantas cositas. ¡Ay, es que mi niña viene bien cansada de la escuela y todas las cosas que le encargan! Y la verdad, siente que su clase está un poco pesada. Entonces, yo quisiera decirle que si le puede dar la clase un poquito despacio. Ok. ¡Ay, mire, y otra cosa! Este, la clase termina a las cuatro y media y luego veo que la saca como a las cuatro treinta y cinco. Y pues tenemos otros pendientes que hacer. Entonces, de favor, si la puedes sacar a la hora exacta porque tenemos otras cosas que hacer. Ok. ¡Ay, mire, pero espérase! ¡No se vaya, no se vaya! Mira, este, mire, me enseñó mi niña que estas puntas son las que se tiene que comprar. Yo siento que están muy caras. Vi una página china donde las venden más baratas. ¿Qué le parece si las compro ahí? Sí, pero mire, señora, esas puntas son buenas. ¡Ay, yo sé que no quiere, pero mire, yo la voy a comprar así, ¿ok? Ay, mire, con la pena, pero tengo que dar la clase. ¿Sí, por favor? ¡Espere, espere, espere, espere! ¡Tengo que seguir quejándome! ¡Espere, no me cierre la puerta! ¡Espere! ¡Que nada en la fregada! ¡A vaya a calentar y entrenar que de por sí ni te sale nada! ¡Rápido, rápido! Maestra, hágala sudar, porque esta niña es una zángana. No hace nada en la casa. Yo le pongo doscientas abdominales. Veinte minutos haciendo el split. Cinco vueltas a la cuadra. Sí, sí, debe de presionar, amenazar, castigarla, subyugar, asfixiarla. Miren, señora, el vestuario para la presentación va a ser este. Ya quedamos con la señora y ya está el precio y todo. Miren, maestra, yo quiero opinar algo sobre la presentación de ballet que van a tener de la Bella Durmiente el 2 de junio en Córdoba, Veracruz, México, en el Teatro Pedro Díaz. Porque yo tengo una amiga que tiene una hermana, que tiene una persona, que tiene una conocida que hace más barato los vestuarios porque la que surgió está un poquito caro. Sí, pero este es el que te da. Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Ay, mire, otra cosa. El ensayo está un poco muy tedioso y las niñas se cansan. Debería dar un poco más dinámico para que así, pues, no sufran tanto. Gracias por su consejo. Ay, otra cosa, maestra. ¿Ves a Luna que está allá? Pues, como que no vengo muy bien. Yo creo que la debería poner un poquito más atrás que ya que me salga la presentación. Bueno, es lo que yo pienso. Ay, ya. Mejor de la clase a usted y ya, listo. ¡Qué grosera! Yo no voy a opinar nada. Bueno, chicos, vamos a empezar haciendo el primer ejercicio. Daniela, pon atención. Última vez que lo repito. Bueno, hora de hacer estiramientos. Daniela, deja el celular, por favor. Ya, Daniela, fuera del salón ahora mismo. ¡Mire, mi niña es muy linda! Yo no sé si traiga algo contra ella o usted tuvo un mal día, pero está siendo muy exigente con mi hermosa bebé chiquita, consentida de mamá. ¡Vamos, corazón! ¡Vamos, corazón! ¡Tú puedes! Verás que te irá muy bien en tu primer día de clase. ¡Ay, qué emoción! Es que es su primer día de clase de ballet. ¡Vamos, corazón! ¡Vamos, corazón! ¡Tú puedes! ¡Ayúdame a echarle porras juntas! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, chiquitibú, a la bing-bong-bao! ¡Chiquitibú, a la bing-bong-bao! ¡A la pío, a la bau, a la bing-bong-bao! ¡Dani, lo mejor! ¡Tra-da-da-da! ¡A la bing-bong-bao! ¡A la bing-bong-bao! Gracias por ver el video.